¡Ay, caramba! ¡Canten, canten! ¡Aura, aureira! ¡Aura, aura! Muy bien, muy bien. Claro que sí, esos intros siempre se me pasan. No sé, ¿qué será? ¿Qué será? Bienvenidos nuevamente a What the 40. Aquí tenemos nuestro Cuente Todo, un espacio creado en las redes sociales para que ustedes se pongan creativos con nosotros. En el día de hoy, tempranito, queríamos que completaran lo siguiente. Y si tienen más ideas, nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden llamar. Dice así, solo le quedan tres meses al año y todavía no he podido... ¿Qué cosas no han podido ustedes? Deja de decir lo que nos pusieron en las redes sociales. Todavía no he podido, ¿qué? Entrenar tres veces a la semana como quisiera. Voy a empezar mañana, vamos a ver qué tal me va. ¿De verdad? Para irme lista para mi viaje a Disney. Pero, con un entrenador, que... Yo entreno, todo, todo. Pero mañana a la mañana quiero ir al Parque Iberoamérica. Que es donde entreno con un grupo que se hace cross-training. Es muy chulo. Este, tengo como tres meses que no. Dije que iba a ir para el inicio de clases. Y ya se está acabando casi en el mes de septiembre. Pero tú no estás pagando eso. No, yo pago cuando yo voy. Pero no he ido, mana. Tengo que hacerlo por mí. Just for me. Tres meses del año faltan. ¿Y qué tú nos has hecho, Graciela? Yo estoy pensando, pero como que yo no tenía ningún plan tan así. Y lo que quiero hacer, que no lo he hecho, lo voy a hacer. Oh, lo vas a hacer. Es un proyecto personal. Ay, proyectos. Luego les contaré un poco. Estoy trabajando en eso. Y tan pronto yo lo logre, pues yo lo lograré. Y les contaré. Tres meses faltan para el año para que se acabe. Y todavía Rosemary anda sin cargada. Mira, tres meses faltan para que se acabe el año. Y todavía no he podido contratar a una chica en mi casa para que me ayude en los quehaceres del hogar. Tú no he podido, no. Tú no has querido. No he podido porque no he tenido como... Bueno, sí no he querido. Porque he quedado como traumatizada con la última que he estado en mi casa. Y no he podido tomar esa decisión. Pues aquí por las redes sociales nos pusieron tres meses del año. Y todavía no he podido dejar al tóxico, amiga. Mientras más rápido lo hagas, es como una curita, déjalo y ya. ¿Has estado en relaciones tóxicas? ¿Qué le recomiendas a esa chica? Sí, sí, yo he estado en relaciones tóxicas. Pero no tóxicas, dije, no, tú estás, ¿dónde? Sino tóxicas para mí. O sea, que yo sabía que se me iba a paparte y seguía ahí como quiera. ¿Por qué? Amiga, porque cuando tú tienes mucho tiempo en una relación que tú sabes que eso no va a pasar del punto en el que está. Y uno sigue insistiendo porque uno se hace su ilusión de todo, de su relación. Y habla y todo y conversa y no sé qué. Tú sabes que eso no va para ningún sitio. Pero tú te quedas ahí porque qué rico. Qué rico es. Y uno se queda. Pero no, tiene que salir, tiene que superar, hay que soltar. ¿Cómo saliste? Simplemente un día dije, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo me merezco. ¿Qué le dijiste? En pasión a la verdad me merezco. No. Yo le dije así mismo, yo le dije, ¿tú sabes qué? Haz tu vida porque el que te lo pierde, adivina quién es. Yourself. Cerré la puerta y seguí mi camino. Lloré. Yo no soy, ¿qué me importa a mí? ¿Cómo que cerré la puerta? Pero damos más detalles porque eso fue en una casa, en una villa. Sí, en su casa, en una casa. Tú fuiste a la casa de la digital. Yo me fui manejando. Bueno, tuvimos una conversación larga, 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 larga y tendida. Entonces cuando yo me fui, le dije, ¿tú sabes qué? Yo te quiero muchísimo y yo sé que yo no te voy a dejar ver mi vida entera, pero esto yo no me lo puedo seguir permitiendo a mí. ¿Entiendes? A mí, mi persona no me permite que yo siga en esta situación. Entonces, I love you, le di un abrazo. No lo besé porque eso no iba. Y me monté en mi carro, me monté en mi carro, lo prendí, aceleré y antes de llegar como a la esquina, yo estaba llorando. Él te llamó, él te llamó. No, yo estaba llorando. No devolviste así. Yo estaba llorando antes de llegar a la esquina. Y un mosquito pasó. Te pizcó. Te pizcó. Y tú hiciste así. Te volteaste para adelante. Y él vino y te sacó el veneno que te puso el mosquito de brazo. No lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver. Mira cómo fue. ¡Ey, así tú ya estás! Lo llamó, lo llamó. ¿Cómo la llamó? ¡Sara! ¿Y cómo hizo Sara? Ella se volvió para atrás. Y ahí me vino el mosquito. Y le hizo así. Y tú hiciste así. Hizo mala música triste ahí. Te volteaste para adelante. Ajá. El vino, te sacó el punzón y tú seguiste. Y yo seguí y le dije, gracias por todo lo que dejaste. Me sacaste del mosquito. Me sacaste del mosquito. Tres meses al año y todavía no he podido hacer el mosquito así. Matado ya. Así, en el piso. Así, 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 así. Él te va a decir que qué. Después, el mosquito. ¡Ay! Él hizo eso. Después, el muchacho recogió el mosquito. ¡Ay! Esa es su mascota, era porque él lo cuida. Esos son los cinco recuerdos que él tiene de Sara. Y él lo llevó a su casa. Él tiene un criadero. De su casa que está saliendo el dengue. Él tiene un criadero. De su casa que está saliendo el dengue. Él es el de la pandemia. Él es el de la pandemia. Mira, el mosquito, él hizo así. Lo mató. Tú hiciste así, mira, el mosquito hizo. ¡Nin, pa, ta! Cayó. Hiciste así. Él lo miró, lo recogió. Y salió un zoom de la cámara y el mosquito estaba ahí que... Entonces, después, el mosquito estaba así. Y él dijo, este mosquito es lo mío. Se lo llevó. Pero yo el dengue, muerto todo el mundo. Ahí estamos sufriendo esas... Esas... De verdad, mira qué feo. Esas acciones. Qué historia de amor. Wow. Mírame, en WT40 colocaron lo siguiente. Cambiar el carro. Él no lo ha cambiado. Bueno, llegar a tu tiempo, llegar a tus momentos. Ya he perdido el doble, mi hijo. He perdido el doble y el sueldo 13. Como el sueldo 14. Así es. Dice aquí, tres meses al año y todavía no he podido carpachear. ¿De dónde nos escucha, oyente? Porque no sé lo que es carpachear. Ay, que tú no eres oyente. Qué bueno saberlo. Oye, ella no sabe. Ella no sabe. Qué falta de respeto. Eso ni existe. ¿Eso es carpacho? Ah, carpacho, el oyente. Espérate, vamos a ver qué fue lo que yo entendí. ¿Qué es lo que es carpacho? Aquí hay un oyente que se llama carpacho. ¿Verdad? Oye, es recibe llamada aquí todo. Carpachear, entiendo qué es. No, tú sabes lo que es o no, Sara, punto. Yo no sé lo que es. Mira, aquí hay un oyente que se llama carpacho. Ajá, pero voy a hacer una asunción. Porque Graciela. ¿En la pandemia? En la pandemia, ella. Veía todo lo largo de Don Miguelo. Todo lo largo de Don Miguelo. O sea, ahí se daba carne en ese lado. Entonces, como Graciela es fina. ¿Di qué dicen? Como ella es rich. Es donde ella me dio la carne de la carpacho. Ah, ok. Carpacho, muy bien, muy bien. Filete. Dice aquí, quedan tres meses al año y todavía no he podido bajar de peso. Tendiendo, tendiendo completamente, bajado, he subido, no, nada se ha mantenido. Pero le importa, vi gordos y ya el peso es lo de menos. El peso está en tu corazón. Exacto. Tres años del mes, tres meses del año y todavía no he podido decirle a mi jefe que estoy inconforme. Hermana, dígalo ya. Renuncia de ese trabajo que no te hace bien. Te está cortando días de tu vida. Todo pero un sueldo no se hace. Me estoy hablando a mí. No, pero también, aparte de todo, no sea lo que... Hágalo con el plan. No se va de misiles. Si usted se lleva de Sara, puede fracasar. Hágalo con el plan. Usted tiene que tener otro empleo ahí ya, visto, contratado. Y también usted tiene que pensar, si usted tiene una muy buena posición y le pagan bien, ¿verdad? Considere todo y si lo llaman de otro empleo, usted piénselo bien, porque ahorita lo llaman para ese empleo, usted deja su trabajo y lo ofrece en Villas y Castillas y a los dos meses usted está votado de ese otro empleo. ¡Ay! Solo digo. ¿Es cuánto? También colocaron en las redes arreglar el papel tapiz de mi cuarto que se está despegando. Eso trae pobreza, eso trae miseria. Usted no puede estar en su casa con un papel de güñingao. No. Usted tiene que tener en su casa pulcra, la pulcritud de limpieza, el polvo, el coroteo. Atención al panda, que te lo he dicho mucho. Tienes que tener, pues, una organización. Si va a tener mucho coroto, tiene que tenerlo bien, como Dios manda, así. Bueno, como el panda lo tiene organizadito. Porque cosas rotas traen problemas, miseria, pobreza. Si estaba yo con una malla, todo rota, la arreglé. Dios mío, no te voy a rara. Un piso que se levantó con toda la lluvia, la arreglé. No quiero cosas dañadas, ni ropa. Debe estar guardando ropa interior con hoyos. Con manchita. Con manchita, bote eso. Tichere con hoyos. Tichere, que no le acaben de comer carbonato. Exacto. Y puede tener quizá un tichere, que ustedes tengan mucho cariño con sus respectivos hoyos, pero no esté guardando, no acumule, no sea un hoarder. Coriander. Coriander. Continuamos, continuamos diciendo por aquí, que pusieron tres meses del año y todavía no he podido dejar el chisme. Ay, esa soy yo. Yo no le escribí, pero me identifico. Yo tengo que mejorar eso, porque me encanta un comentario. Me encanta una farándula. Te encanta una farándula. Dice aquí, cambiarme a iPhone 8. Oh. Ya, pero iPhone 8, si tiene que estar es... Esa tiene que ser tu prioridad. Con la luz verde, con la pantalla tiene que estar. No comas si tú quieres, pero cambia eso, porque es un relajo. La batería tiene que ser un 35%. Dios mío, esa pobre muchacha tiene que andar con un cargador portátil en todas partes. Oh, muchachos, tú ves que tú eres machista. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que significa ser machista? Claro, yo ni sé qué es lo que significa ser machista. No me cagué, no me cagué. Tú, tú, ¿cómo se llama? Que yo todo lo refiero a las chicas. Ella es la gente que cuando maneja, se molesta cuando una mujer que está manejando. Claro que no, claro que no. Yo no digo eso, diablo, nunca digo eso. Yo la veo a ella diciendo, tiene que ser una mujer, la veo. Ese tiene que ser un carro público, manejado, chofeo de carro público, que se pudo comer su sonata. Yo me quillo, mira. Con nosotros no, Sara, de verdad. Dice aquí. Ay, no, mana. Dice tres meses al año y todavía no he podido superar a mi ex del 2022. Dice, pues vamos para otro año. Pero a ver, psicólogo, mi reina. Las terapias están ahí, no son gratuitas, paga tu dinero. Porque tú tienes una obsesión. Claro. No. No es amor. ¿Qué es lo que ella siente? ¿Qué es lo que ella siente? Dice aquí también. Tres meses del año y no he podido saldar la tarjeta, me identifico. Señora, no la estoy pasando bien. Yo tengo una tarjeta americana ahí. Esos dólares me dan. Es que tú viajas mucho, Sara. Tienes que pagar los viajes. Esos viajes todos los meses. Conciertos, viajes, vainas. Y la chupeta esa que tiene ahí abajo, ¿eh? Y la gran Cherokee, gastando gasolina. ¿Eh? A dos manos. Y eso comprando abriguitos en conciertos. Esos abriguitos en conciertos salen caros. Miren qué lindo, miren qué lindo. Mira, y pagando, pagando dieta, eh, 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 car three. Dieta low carb. Low carb. Ay, no llegó y no llegó. ¿Cómo que no llegó? No llegó porque le avisé muy tarde. Me avisé muy tarde. Ah, porque tú tienes que avisarle todos los días. No, no todos los días, pero como la semana pasada no, como me fui de la ciudad. Ah, ok. Le dije, no me mando, entonces yo le tengo que avisar cuando yo regrese. Ella no es adivina tampoco. Dice aquí, eh, eh, leer un libro. Pero tú puedes escuchar audiolibros, ya existe esta tecnología. Exacto. Así es. Bueno, señores, hasta aquí, hasta aquí el cuento de todos los que vienen por ahí. Venimos con más. Te voy a teforia a sí mismo. Así mismo. Sí, Romería es mi amiga. Claro, sí. Yo considero. Sí, es verdad. Sí, yo entiendo que sí. No, yo creo que ella no lo considera. Ella no lo considera, pero tú sí la consideras. Porque yo me siento en confianza con ella. Claro que sí. Yo tengo algo, Romería, mírate. Claro que sí. O sea, como que. Eso sí es verdad. No di que es mi vida personal, pero yo la considero mi amiga. Es verdad.